Nada por el 62,4% del voto del público, mientras el chino se quedó en la casa con el 36,7%. Esto es un número, espera. 62,4... ¡Yeah! 36,7... ¡Se va! ¡De gran hermano! ¡Abandona la casa! ¡Goia! ¡Se va! ¡Yo lo estoy, muy bien! ¡No hay dificil! ¡No hay果os, no hay果os! ¡Ay, no hay 500,000! ¡No hay 500,000! ¡No hay 500,000! ¡No hay 500,000! ¡Ok, no hay 500,000! ¡Tengo que conmigo! Luego de que se conociera la salida de Juliana de la casa, se desató un caos con los furiosos, ya que protagonizaron un escándalo afuera del canal, además de robarse y romper celulares del público. Manzana, estás muy angustiado, chicos, nos está contando tremendo lo que... ¿Qué te pasó? ¿Te rompieron el auto? Me rompieron el auto. Anoche a la salida. Anoche a la salida, la gente de Furia, los fanáticos, lo que sean. ¿Pero qué te dicen? ¿Vos estabas arriba y decías que te dan patada? Sí, te dan piña al auto, patada, está callando, tiene una voladura, o sea, imagínate la puerta izquierda trasera. No, no, no. Tremendo. A vos te rompieron el auto, Catalina chocó. ¿A Alan qué le pasó? Me tiraron piedras. Alan, miren. Todos son los fanáticos de Furia. ¿Sí? Tal cual, sí. Lucía Maidana, una ex participante, comentó que sus seguidoras vivieron un episodio desagradable con el fandom de Furia que incluyó violencia física. Terminó el juego, Furiosos. Están perjudicando a Juli. Hay chicas de mi fandom con costillas rotas. ¿Vos tal les parece bien actuar con tanta violencia? Apóyen la que lo necesita. Usen su energía en eso. Todo tiene un límite. Yo no hice campaña por nadie por estas cosas, pero con mi gente no. Incluso atacaron a Catalina y no la dejaban salir del canal con su camioneta. Cerraron. No sale por acá, Cata. No, 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 no. Ah, 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 ah. No, 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 no. Bueno, bonita, loy Coordin conecta. Bebo, as para el impacto y estarpekt ha hecho mucho más en la situación esta cuando él tiene un identidad. Gracias por ver el video.